¡Decidite! ¡El pendejo o Antonia! Sí, me parece que me estás esperando a mí, ¿eh? No, 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 olvidate, me va a estar en él. No sé, mi papá. Sí, te está apuntando. Ay, señorías. ¿Te está apuntando a vos? Me parece. Sigue conmigo, camina conmigo. Camina conmigo que no tengo confianza, ¿no? López, ¿cómo no es la cosa? Sí. Es con la culebra. Culebra, hasta acá llegamos. Ya, mira, mira, mira. Mi ilusión es, por un momento yo... ¿Me dejas decir lo último? No, 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 yo te quiero. No, quería decirte lo. Yo te quiero, ¿sabés? No es una psicológica, esto no, no es nada. Déjame, déjame que te quiero, te necesito, te necesitaba. Te va a quedar el que necesitaba, como el sol a la tierra y viceversa. Pero yo quiero pedirles algo, a ustedes dos. ¿Eh? Porque a vos también te quiero un poquito. Claro, sí. Tengan muchos sobrinitos. ¿Eh? Tengan muchos sobrinitos, se los pido, por favor. ¿Eh? Y hacenle el favor, mostradle fotos, vea. Mostradle fotos, vea. Por favor, culebra. Y ponle axel a todo. Ok. A lo que tengas y son, nena, ponle axel a todo. Ok, ok. O ponle axel. Culebra, ten cuidado. Quieto, ni por acá. Quieto, 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 quieto. Larga el fierro, ¿eh? Que largues el fierro, larga el fierro, larga el fierro. ¡Eh! ¿Qué? ¿Vos me disparaste a mí? ¿Le pifiaste o no? Vale, por favor, cabrera. No, 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 por favor, no. ¿Vos me disparaste a mí? ¿Me pifiaste? ¡Decímelo! ¿Y vos qué pensás, culebra? ¡No me contestés con una pregunta! ¡No me gusta que me conteste con una pregunta! ¡Decímelo! ¡Es fácil! ¡Decímelo, culebra! ¡No, no te dispare a vos! ¡Decímelo! Señor Milzen, conteste. ¿Usted le hubiese disparado a esta criatura? A los dos los tendría que haber matado. A vos. Orlevidinosa y mala empleada. Y a vos tengo un millón de motivos para matarte. Fundamentalmente, esto último que dijiste, que yo uso crema antiarrugas. Y cuando vos sabés muy bien que yo tengo una piel de porcelana, que ya viene de herencia todo eso. Escúcheme, ¿por qué no me prestás el arma si te planteas contradicciones? Yo te lo bajo, no tengo problemas. Vos callátela, vos, que vos no hables más pelotudeces. No, 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 no. Al final me contestaste. Si a vos te deja más contento pensar que te quise matar, está bien. Llévate esas pitas de por vida. Te quise matar. Problema tuyo. Últimamente estamos siempre cerca de la muerte, señor Milzen. No me gusta nada eso. Tal vez no sea tan malo morir, López. No se me agachan y pon, se lo pido por favor. En la muerte no hay fronteras, ni cosas personales, ni profesionales. López, anoté esa frase. ¿Así que soy libidinosa? Tengo que cagarte la boca, si yo soy libidinosa. Pero hay algo de esa cosa libidinosa que me excita. Bien, que le guste. No me gusta que escuchen como se sienta. ¿Cómo? La vecina de amor. No, no estábamos charlando cosas. No, ningún amor. ¿Qué? Porque a mí no me... ¿Qué? ¿Era porno, no? No, no, no. Porque a mí los pornos me dan como una cosita que me alejan. ¿A él le gusta? No, no, no. Sí, 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 porque no viste una nuestra. Era un chiste, era un chiste, era un chiste, ¿eh? No se hace eso. No, no, por favor, no se hace eso. A mí no, una sola vez vi una película porno, nada, por una situación de un trabajo para la facultad. Nada más. Esqueroso. ¿Saben qué? ¿Saben qué? ¿Saben qué los dos? Tienen harta. ¿Por qué? Y usted, señor Milzen. Dame tus temas. ¿Qué tiene que ver con lo que estamos hablando? Todo tiene que ver con... ¿Tiene que ver? A partir de ahora de usted. Y cámbienme el libreto ese de la muerte, ¿eh? Porque es horrible. Es patético. Permiso. Te parte la cabeza, ¿no? Eh. Me excita mucho. Me pone así cuando me discute. ¿Qué te tengo que dar explicaciones a vos? Que recién me hiciste pasar un papelón que dijiste el tema de las arrugas y mis cosas, que son muy personales. Y no me gustó lo del chocolate, no me gustó absolutamente nada. No, pero eso fue verdad. Fue verdad. ¿Querés que te diga dónde mentí? ¿Dónde? ¿Querés que te lo diga? Yo no te quiero. Pero no te quiero nada, ¿eh? Yo tampoco. Yo tampoco nada. Ya lo soy. Pero a mí me das... Pobre. A veces te miro y digo, mirálo. Pobre. Qué feo que digas una cosa así. ¿Querés que te diga yo dónde mentí? Cuando te dije que le disparé a tu compañero que estaba al lado tuyo apuntándote. Ahí mentí. Y te dice, ¡paf! Ahí mentí. Sacá tu propia conclusión. Te veo en casa. Te estás mintiendo. Te estás mintiendo. Señor Níñez. Señor Níñez. López. López, no aguanto más. No paro de susurrar. Soy el susurrador latinoamericano, López. Hay dolor, López. Soldado López. ¡Ay, Dios! Necesito el gorro para mis rulos. ¿Qué haces acá? ¿Por qué? ¿Qué haces acá? Te voy a matar. Vamos a bañarnos. ¿Qué querían para? No, no, te vas. Te vas. Me voy al baño de Mirna. Me vas al baño de Mirna. Con Mirna. Ay, cosi, cosi. No. No, vos sabés, con eso es sagrado. ¿Me estás usando la ropa? Vos me estás usando mi novia, yo te uso la ropa. ¿Qué hay problema? No, 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 no. Dan, no, 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 no. Vení para acá. Vení para acá. ¡Dame, damé, damé! Salí. ¡Sali. ¡Epa! ¡Eh, pa, eh! ¡Ay, ay, ay, ay! Perdón que interrumpa esta clase de defensa personal, pero estamos con gente, estamos con gente. ¡Todo con gente! ¡Todo tranquilo, tranquilo. ¡Gente, hay gente! Él, aunque parezca mentira, es el presidente de la empresa, el señor Nilsen. Y él es su principal colaborador, Axel, un rico, mire lo que es. Discúlpeme, discúlpeme. Bueno, elga es amiga de mi madre, del restaurante que hoy lo van a venir a calificar, señor Nilsen, pero la están amenazando, así que quiere contratar nuestros servicios. Me parece muy bien, sí. Tranquila, vos a pesar de todo lo que viste, para que tengas una idea, que se yo, esta empresa custodió al macho Hernández. Por ejemplo, para todo el cubano. Sí, cubano, mexicano, un ladrón importante. Generalmente ella le hizo el boca a boca a él, persona a persona, se lo hizo a ella. Quiero que se ve un poquito el carajo, señor Nilsen. ¿Por qué te casas con la asquerosa? Sí, cerrá la boca, vos cerrá la boca, vos cerrá la boca, vos cerrá la boca. ¿Por qué? Cerrá la boca, ahí, te estás chapando todo, te chapás todo, te veo chapando acá, te chapás a la vecinita, te chapás todo. ¿A tu vecinita, la rubiesita? ¿Qué? ¿A tu nena, a Vicky? No, no, no me lo digas así. ¡Para vos, no! No es así. No, 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 se me agarra el lado, agarra el lado. ¡Elga, por favor! ¿No, no, vos me querés dejar en manos de estos delirantes? No, 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 no. Elga, confía en mí, que me conoces desde chiquitita. Ah, ahí, ahí sí. Ah, claro. Acepta nuestro servicio. Bueno, es cierto, señor Nilsen. Bueno, claro, bueno. Bueno, y apenas me enteré de la noticia, bueno, nos vine a ver. Pero Honorio Alcorta visitará... Visitará prestigioso restaurante acá. No, 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 lo estoy tratando de decir con mi dicción perfecta. Ah, sí, pues. Prestigiará, prestigioso restaurante. Sí, sí, es un prestigioso gourmand. Sí, es mejor. Bueno, ahora, mi preocupación es esta. Los dos primeros fueron eliminados, ¿eh? Bueno. En el tercero la cocina se prendió fuego. Adiós. Adiós. O sea, tengo derecho a tener dudas. No, también, pero se prendió fuego. ¿De onda o un atentado? No, 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 bueno, presumiblemente es un atentado o algo así, porque... Pero, perdón, porque el otro, el otro, el otro chef del otro, del otro restaurante está en coma. Ese es el cuarto. Y ahora yo creo que sería la quinta, me tocaría a mí. No, no, le tocaría. Si no nos viene a ver a nosotros, que somos una cosa maravillosa, nosotros la vamos a custodiar. Tomamos el caso. Sí, 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 eso hizo muy bien, porque si el otro, del otro, del otro, del otro, del otro... Por favor. ¿Qué? Por favor. Sí, ¿qué hace? Aceptan. Qué bueno. Sí, tranquila, estás en las mejores manos. Sí, acepto, acepto. Lo único que les pido es que sean cuidadosos. Amo ese lugar, amo esa cocina. No puede estar nunca desordenada ni sucia, porque a eso él tengo alergia. No, 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 no. No, 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 no. Pero quedaste tranquila. Ese restaurante va a brillar todo el día. Sí, sí, sí. Bueno, ya saben que hoy es un día muy especial. Nos viene a visitar Honorio Alcorta. Todo tiene que salir a la perfección. No admito errores. El que se equivoca a Caput. Opa, se parece a vos a la teutona, ¿eh? ¿En qué sentido? Digo que es más teutona, pero así como en ese tono imperante. ¡Joy! Estoy hablando. Sí, perdón, perdón. Sí, Julio. Bueno, y ya saben. ¡Trabajen, apuren, estrujen, San! Uy. Bien. Muy bien, me gusta la disciplina. Muy bien, muy bien, muy bien. Elga, Elga. Sí, ya estuvimos planeando con mis compañeros. Yo voy a ir al salón, mis compañeros se quedan acá en la cocina, ¿está bien? No. Ah. No, pero nosotros lo vamos a hacer igual porque somos una unidad de trabajo. Exacto. O sea, tenemos que garantizar el servicio. Tanto adentro del restaurante como fue al restaurante. Es verdad. ¿Sí? Nuestro prestigio profesional está en juego. No sé si me entiende. Elga. ¿Elga u Olga? Sí. Elga, Elga. Elga tiene un carácter. Me voy a cambiar. Sí, acá. Sí, sí, vaya, vaya. Sí. López, rapidito, ¿eh? ¿Quién le puso a Helmut? A ver, Helmut, vaya, trabaje, empuje, empuje, trabaje, empuje el ten. Sí, no me lo puse, Helmut. Mi, te escuto, perdón. A ver. Bueno, pero ahí se espera. Fíjate bien. No, en la capuchina. En la capuchina, perfecto. No, en la situación es que me sacan esos gritos. Nada, perdón. ¿Eh? Ay, no vuelvo. Sí, está corta, señor, ya lo sé. Ya lo sé. No, 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 no. Me cortaste la respiración y se hace. Uy, Dios mío, lo que es eso. No estoy, no estoy muy cómoda. ¿Qué miramos? ¿Qué miramos? Ojo con lo que miras. Un segundito, López, venga conmigo. ¿Qué pasa? Me excita mucho. Ay, señor Nelson. Mucho, mucho, mucho. No puedo saber que me corta. Señor Nelson, no me hable de excitación, porque usted me habla así y se pone, me pone ese tono grasa. No, no. Y a mí también me excita. Entonces, estamos trabajando aquí, señor. Nunca mejor dicho, sos una negra que tigna divina. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Sí, ay, qué tal. Elga, bien, acaba de entrar al establecimiento el señor Honorio. Ay, ay, corta. Dios. Sí, sí, sí. Todos, todos. Todos. Sí. Tienen que estar en perfecto orden. Por supuesto. Sí, si no. Claro. Si no. Si no. Caput. Caput. Ya va a salir, ya va a salir con, 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 no, no sale, no sale bien. Caput. Caput. ¿Qué? 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 Eso. Honorio. Hago gelguita porque este resto es magnífico. Sí. Bueno, lo dejo en manos de Antonieta. Ah, bien. Es mejor. Eh, Honorio, ¿le gustaría degustar un paté criollo? ¿Criollo? Sí. Ay, es una canejo. Vamos a probarlo. Antonia. Sí. Caballona. Qué bien. Eh, bueno. Ay, pero, sí. Cuidado con sus manos, cuidado. Sí. Queremos decir que nunca me atendieron unas manos tan suaves. Ay, muchas gracias. Y jamás unos ojos tan, tan, eh, prominentes. Ah, muy amable. Eh, bueno. Te agradezco muchísimo. Bueno, eh, voy a traer su pedido. Bueno, gracias. Siéntase como en su casa. Permiso. Sí, sí. Dios, esta pollerita bailantera va a traer algunos problemas, me parece. Mamita. Pa, 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 pa. ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Elga? 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 Vení a ver lo que estás haciendo. ¿Qué te pasó? ¿Te atragantaste? ¿Te atragantaste? ¿Qué? ¿Te pica? ¿Te pica? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿El trastorno? Este trastorno se llama Gabriel Nilsen. Ah. No, pero, pero, yo quiero que quede claro algo. Este, este señor está probando todo. Está probando todo para ver si está enverenado o no, Gabriel. Es un gran valor, eh. Pero tened cuidado porque está probando todo y se está pasando. Se está pasando. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Por Dios. Gengibre en pasta. ¿Pero por qué no tenés así el cartelito? Gengibre en pasta. Ay, por Dios. Para la gente como usted. Vos, querida, la comanda. Sí. Muy bien, gracias. No, el pedido, la comanda, Honorio. ¿Qué pidió para tomar? Ah, sí, 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 pidió coso, Mel Brooks, Mel Brooks. ¿Eh? Sí, Mel Brooks. ¿No será Malbec? Malbec, Malbec, Malbec. Anda, pedile a Raúl, anda. Sí, Raúl, Malbec. Movete. Permiso. Torpe. Riquísimo. Riquísimo. Todo. Caballero. Ay, qué bien. Gracias. Qué buenas... Qué buenas qué? Digo, qué buenas manos. Ah, gracias. Manos de artista, por ejemplo. Sí, sí, sí. Muchas gracias. Porque yo soy un convencido. Usted sabe que en la cocina, como en el amor, el arte se tiene que conjugar. Sí. Y la estética. Por ejemplo, sí, por ejemplo, yo pienso que buenos muslos tiene, ¿no? Me volvés a tocar conchito de mierda y te hago un peluquín con la lechuga, ¿me escuchaste? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Ahí está. Que tenga una buena cena, caballero. El café sin azúcar, gracias. Vení, vení, vení. Vení, vení, vení. No, rápido, rápido, rápido. Sí. No, no, todo bien. No, no me gustó lo que hiciste recién, que me mandaste en gana. Me dijiste que yo agarro la comida. Pero también probaste. No te convenía yo no, fristillo, no cremoso. Sí, sí, pero no, estamos trabajando, estamos trabajando. Así que tratemos, tenemos una empresa. Y nos pagan por eso. ¿Van a tener qué? Sí. Equilibrio, serenidad, competitividad. ¿Viste cómo? ¿No? Sí. ¿Y además? ¿O no? No, no, no. No, 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 me voy a, me voy a. Y además nos dieron recién para preparar, que acabamos dentro del servicio, que tenemos que entregar todo este tipo de cosas. Así que, este, decime, ¿tenés una cámara de fotos? ¿Eh? Sí, tenés una cámara de fotos. No, no, ¿para qué? Para que te veas la cara. ¡Pimba! ¡Ya! No, no, no. No, no, no. Me vuelvo loco. ¿Me vuelvo? No, me vuelvo loco. No, no, no. O sea que, no lo hice desde chico. Desde chico. Sí, no, no. ¿Y si hay algo? No, no. Y mucho es que no tuviste infancia. No, no tuve infancia. No, no. Perdóname, bueno, ya está, ya está. Bueno, ya está. Cállate, porque tenemos un minuto de la hija. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Pero además hay, hay, hay situaciones que, que, que si yo, que no, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Pues perdoname. No, no, no. No, perdoname, fue una situación que... No es lo que pasa. No, 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 no. No, pero si no me jode nada. No, de verdad no te jode. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Apurate, 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 porque puede venir ella. Apurate, apurate, porque puede venir ella. Vamos para. ¿Qué es esto? No sé. ¿Qué es eso? Lo trituflado. Señor Nielsen, por favor. No, 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 si me vas a ser alérgico. Señor Nielsen, alérgico a que al merengue. No, 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 por favor. Que me hiciste. Dame algo, señor. Pero por favor, somos gente grande, estamos trabajando, déjense de embromar, va a venir esta mujer, nos va a echar a la mierda. Se nos pida por favor, crezcan de una vez, eres una criatura, señor Nielsen, pero usted es un hombre grande, déjense de embromar, señor Nielsen. No estoy para estas cosas que nos van a echar. Por favor. Es un papelón. Por favor, estamos trabajando y además, ¿tenés una cámara de fotos? ¿A la cámara de fotos? Sí, tenés una cámara de fotos. ¿La cámara de fotos? ¿Para qué una cámara de fotos, señor Nielsen? No, 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 como una cámara de fotos, para que te veas esto. ¡Pimba! No, una cosa, hoy estoy loco. No, loco, 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 no puedo parar. Descubre que no puedo parar. No puedo achar la mierda, pero no puedo parar. Perdóname. Toma. Bueno, Axel, por favor, basta. Basta, basta, son gente grande. Qué bueno, señor Nilce. De repente, a relajar. Vamos a tomar esto con dignidad, porque somos gente grande. Nos vamos a reír, incluso, en esto. Ya está, ya está, ya está. Ya está, ya está, ya está. Pero ya está, no es cierto, porque somos gente grande, responsable. Estamos en horario de trabajo, ¿no es cierto? Sí, sí, esto es un papelón, es para distender. Exacto. Nada más que para distender un poquito. ¿Y cómo vamos a tomar esto, entonces, señor Nilce? Con responsabilidad, ¿no es cierto? Porque somos una empresa prestigiosa y seria. Exactamente. Y ya está. Claro que sí, claro que sí. ¡A supuesto! Sí, claro que sí. ¡Ya! ¡A supuesto! Vamos a limpiar. Dame otro poquito, porque... Además, sí, no, 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 usamos... Señor Nilce, Axel... Sí, qué idea. Estamos a mano ahora. Sí. ¿Sabes que me está copando? Sí, sí, a mí también. Mucho, 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 mucho. Me excita mucho esto. Venga. Venga. Venga, no quiero que se mueva el plan. ¿Estoy dos? Es que no hay plan. Viene, a la edadera. A la edadera voy a comer. No, no, el arrega no. En la edadera. Dale, dale. Te voy a hacer lasañas, dale. Abre la puertita de la heladera Abre la puertita de la heladera Adentro de la heladera Vas a quedar como Walt Disney Adentro, te vas a conservar bien No, 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 no ¿Tenés fecha de vencimiento? No, 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 ya Ya está Ay, qué frío, qué frío, qué frío Ya está, ya está, vayan Vayan por atrás, vayan por atrás ¿Estás embajado? ¿Estás embajado? Ah, no sé, es malo ¿Cómo está todo? ¿Todo rico? Buen provecho ¿Cómo están las papas? No sé Me ignoraste, salchichita de Viena Me ignoraste como todos los demás Me hicieron puré Me hiciste la pera A mí, que soy el mejor chef de Buenos Aires Vos Me dejaste afuera de toda la lista gourmet Me pusiste dos estrellas Pero es imparcial, dos estrellas Me mandaste al rincón de las fondas Con los bodegones roñosos Yo no vendo tinto en pingüino Voy a volver Voy a recuperar mi lugar Aunque tenga que matarlos a los dos Voy a volver con cinco estrellas Y voy a brillar en el firmamento Aunque los tenga que cortar en fetitas Y hacer los sushi Decís a Jimmy A ver, a ver Maki, rol Ay señor Aguanta, aguanta, aguanta Aguanta, aguanta Gracias, gracias No penses, no penses No pienso, no pienso ¿Qué pienso? No hay dolor, no hay dolor No hay dolor No hay dolor Sí señor No pain, no pain Sí, sí Tengo una idea Señor Sí ¿Por qué no nos No nos abrazamos Y nos damos calor ¿Qué hace? No, no, no No sin contacto físico Ya vamos a salir de acá Ok Digo, porque esta situación Ya la vimos una vez Que siempre estamos a punto de morir Y ahí No quiero nada Ese bien señor ¡Más, Axel! ¡Gabriel! Sí, sí Sí, por favor querido Hacé algo No No, no No, ¿sabés qué voy a hacer? Voy a detener esta locura, ¿sí? Y ahora vengo para acá No, no, no Primero nosotros Claro, primero nosotros ¿Tenés frío? Mi vida Te bajo un poco el... Listo, el pollo Mira lo que trajo acá el cocinero Ay, qué presentación A ver la depilación definitiva Vas a probarlo Y vas a dar tu veredicto Mira, yo te aseguro querido Que vas a estar como cinco No, 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 no Así no Quiero que reconozcas Que soy el mejor exponente argentino De cocina de autor ¿Eh? Con todos los honores Honorio Papi Deja de romper la bola Dale Bajá el arma ¿Pensas que estoy jodiendo? Se me quemó el guiso Papá ¿Qué va a ser? Voy a llamar a mi gente ¿A qué gente, señor? ¿A mi gente? Si somos Axel y yo ¿A quién voy a llamar? Vamos a llamar ¿Qué empresa tan chica? Tengo una autosuidad No tengo gente Tampoco tengo señal No tengo absolutamente nada ¿Qué hacemos? No sé, señor O sea, que un médico siempre me dijo Para este caso me hubiese venido muy bien Porque Vos tenés la boca así, tan hinchada ¿Se me hinchó? No, se te hinchó porque ¿Qué? Tenés tanta carne en suerte Ay, no puedo creer Yo me tendría que ver por esto colágeno Ay, no, no, no se lo recomiendo ¿Por qué? No tengo... No, no se lo recomiendo Porque yo me puse Y quedé como Libón Kennedy Tuve que volver a... A volver a mí A mi estado natural Y ya la boca no quedó como antes Entonces en estos casos se me hincha ¿Se me hinchó mucho? No, 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 no ¿Qué? ¿Te dio un pecho en la boca? No lo comí No lo comente No lo comente Yo tuve la fantasía ¿De qué? No, pues la voy a abrazar ¿Por qué no me abraza, señor? Sí, 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 sí ¿Por qué no me abraza? Oye Abráceme Ay, señor, qué buen calorcito Ay, qué lindo calorcito, señor Lo que me dijiste ¿Qué? Del colágeno me excitó mucho ¿Cómo le excita eso, señor? No sé, no sé Ay, abráceme ¡Diframe! No quiero Déjame Ya van a ver Ya vas a ver vos Te voy a ahogar en queso Y te voy a hacer fondue Fondue Humus de garbanzo Yo soy chef ¡Soltame, chef! ¡Che! No, amor, no quiero ¡Gaby! ¡Ay, señor! ¿Quién es eso? Señor Nelson, es el abuelo de Heidi ¿Qué tengo? ¿También tenés? ¿Qué tengo? ¿Qué? ¿Qué tiene Parkinson? Bebé, no la puedo parar Cálmese ¿No la puedo parar? Cálmese y abráceme de nuevo Tranquilo, besa Ay, señor, plazo Rezámonos ¿Eh? Porque su calor me encanta, señor Me hace bien Ardo, mi Dios, que soy Ardo Yo también El único manera ¿De qué? De combatir este frío No, no, no No, no No, no ¿Qué pasa, señor? Págame, págame ¿Qué pasa? No perdamos tiempo Señor, no perdamos tiempo Si no vamos a morir Exactamente Es como termina esta historia Cuando estamos Con máxima tensión Vos y yo Sí Aparece el deseo Aparece la pasión Aparece el amor Y yo no quiero eso Bueno, Dios Yo no quiero porque yo sufro Yo sufro mucho con estas cosas Por favor Yo también, señor Pero no, señor Pero Nos queda tan poco tiempo de vida Que No, no, no Aprovechemoslo, señor Venga para acá No, López No me trates Venga para acá Yo soy muy fácil, López Yo también Venga, señores No, López No, López No, López No, López ¡Ah! ¡Ay, señor! Ay, por Dios Ay, señor Es el abominable hombre de las nieves No sé, no pasa ¿Qué pasa? No sé, como Como una transformación En nuestra... Ay, por Dios Me vino como... ¿Qué? ¿Qué vino? Nada ¿Qué? ¿Qué vino? Nada, cosa mía ¿Qué? Te lo voy a decir Transformaciones Era mi programa favorito Sí Yo me anoté ¿En serio? Yo también ¿En serio? ¿Qué se quería hacer? Todo Oh, señor Yo también ¿Qué querías hacer? En realidad yo me anoté porque Yo quería ser como Karina Mazoco ¿Por qué? No, pero... Señor ¿Qué? ¿Qué? No nos vamos a morir No, es verdad Es verdad No nos vamos a morir Pero yo creo que... Que no tengo muchas esperanzas, señor No nos vamos a morir No nos vamos a morir No nos vamos a pasar Estoy seguro ¿Por qué no pedimos un último deseo? Si no llegue a pasar algo, López ¿Qué? No hay nada mejor que morir Pidiendo un gran último deseo ¿Y sabe cuál es mi gran último deseo? ¿Cuál? Usted Sabía que le ibas a decir Usted También sos mi gran último deseo, López ¿En serio, señor? Sí, te lo juro Pero no es una cosa ¿Qué? Si lo llegan a rescatar Sigue igual afuera No puedo Porque vos, cuando estamos a punto de morir Entregas todo No puedo No, no, no ¿Por qué no podés? No puedo Debe ser la falta de mi padre Yo tengo cierto problemita con los hombres, señor Paso Paso a la realidad y no puedo Por favor, no me hablo de tu padre Tiene razón Tiene razón Volvamos a lo que estábamos Sí ¿Qué? Señora ¿Qué? ¿Por qué no hacemos el amor? ¿Dijiste la palabra amor? Sí Lo vamos a hacer, López Sí ¿Qué vamos a hacer? Hámoslo Una cosa Me va a tratar bien Te voy a cuidar, López Me va a cuidar Te lo juro Déjame hacer algo que siempre soñé ¿Qué? López Señor Señor López, déjame ver Pájame ver lo que son yo a pecho Sí, sí Perdón, perdón Sí, están como nunca, ¿eh? Están como nunca Pájame ver lo que es No, 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 no. ¿Qué? ¿Qué señor? No me lo digas, Javier. No me lo digas con todo, lo necesito. ¿Cómo puede ser que a mí me irrigue y a usted no? No, 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 no. ¿Cómo puede ser? Me miré tan encima. Ah, soy yo el problema, soy como moría casando a vasallo, ¿no es cierto? No, 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 necesito ese espacio para ir, no sé qué me pasa. Más primero como tú, espérate, dame tiempo. Está bien. Son situaciones no normales. ¿Sabe qué? Lo que le voy a pedir a partir de este momento, cuando salgamos y salimos, no se me venga a hacer más el macho. No, no, por favor, ya perdió toda credibilidad. No, no, déjame, déjame intentar. ¿Qué? ¿Qué quiere que intentemos? Patinaje artístico. Lo único que podemos intentar acá, señor. ¿Qué? No, no, yo tengo otro método. ¿Qué método? Hagamos como que no nos conocemos. No. Cámbiame el lugar de decirme. No, 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 no. Decime Beto. No, 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 señor. Beto, o Beto, como quiera que lo llame. Escúchame, Beto. No nos vamos a morir, no nos va a pasar nada, ¿sabes? Porque si no podemos concretar, es que no nos va a pasar nada, porque es la lógica de esta relación. ¿Pero cuál es la lógica? López, cuáles, López, que solamente vamos a poder concretar cuando estamos a punto de morirnos los dos. Se ve que sí, señor. Que afuera no hay posibilidades. Se ve que sí, señor. No, no, pero por favor, López, te pido una sola cosa. ¿Qué? Dame un... Dame la revancha. ¿Revancha? Ahora sí, lo siento de nuevo. ¿Qué? Me toriaste, me siento. Ahora sí, vuelvo. ¿Pero qué le pasa? Mirá lo que se me te ha hecho. ¿Qué se ve? No, vuelvo, vuelvo. Dame, por favor, una sola vez más. Una sola vez más, Beli. Aquí, por favor, te lo pido, por favor. ¿Me puede? ¿Cómo me gusta ser tan picante? ¡Lorga! ¡No puedo! No seas tonta, Lorga. ¡No puedo! ¡Nos quedamos pegados! ¿No me vas a decir que nos quedamos? No, no, sí, señor. ¡Tirámoslo atrás! ¡No puedo! ¿Pero cómo? ¿Pero qué te pasó? Sí, debe ser colágeno, que con el frío se hincha y se pega, señor. ¿Pero dónde te hiciste ese colágeno? ¡No, Lorga, Lorga, Lorga! ¡Pero qué me hacían a un amigo y a mí, dos por uno! ¿Pero cómo te vas a hacer colágeno, Lorga, Lorga? ¡Pero disculpe, señor Lorga! ¡Pero si lo vas a hacer, no, no, no! ¿Qué hacemos? ¡Ah, no, no! ¿Por qué no, no gritamos? ¡Ese, va, antes de gritar, tira por la... ¡Ah! Duele, 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 duele. No te da otra. Miremos a los dos para allá. Ok. ¡Socorro! ¡Ey! Ya, ya está, ya está. Saga, saga, saga. Vamos, 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 vamos. ¡Qué frío que hay! ¡Qué frío que hay! ¿Qué hacen así pegados? Están abotonados, cuasi. ¿Qué les pasa? ¡Ah, no se pueden separar! ¡Ah, no! Hay que separarlos. ¿Quién quiere un balazo de agua? ¡Como los perros! ¡Ah, podríamos, ¿no? Tirarles agua. ¿Va el agua? ¿Va el agua? Agua, agua, agua. ¿Por qué no te vas a un poquito? La buena, la buena, la buena, la barrió. ¡Ah! ¿Por qué no te vas a un poquito a la punta que te parió? No, no te entiendo. No, no, no. ¿Qué? No, no, no. Modula, modula bien, modula bien. ¡Eh, no quiero! ¡No quiero! ¡Escuchame! ¡Yo cobro a trompado! ¡No, cobro! Quedate tranquila, quedate. ¿Por qué no le decís lo del sueldo, de paso? Sí, escuchame. ¿Cuándo me vas a pagar? Porque quiero invitarla a comer. Sí, no me invitó ni un helado todavía. Yo digo que el día de la onda de Horovana. Eso no lo intenté. No, yo tampoco. El día de la onda de Horovana. Sí, yo no lo entendí, pero... Che, che, despeguense. Despeguense, esto es apología. Es apología del amor. ¡No, doctor! ¡No, doctor! Ahí está, ahí sale, ahí sale. ¡No, doctor! Ahí está, mirá cómo entró. ¿Me vas a pegar? ¡No, no, no! ¿Qué pasó ahora? ¿Qué pasó? El médico, el médico. Siéntense ahí. Ahora... Sí. No, no hay té o sopa, algo así. Para que tomen mi amor. No, no, había té, había sopa, había pollo, había carne, había cosas, pero las plebras, las ladillas, se lo comen todo. Entonces yo me pregunto y yo me respondo. ¿Uno puede seguir viviendo con esta persona? Y la verdad... ¡Gallate, callate! No, de verdad, te meto en el freezer, ¿eh? Te meto en el freezer. Despacio, despacio. Escúchenme. Digo, esto, esto, no sé si es oportunismo, pero quiero meter este bocadillo. Menos mal que los agarró con el piquito, porque mirá si te agarra con la mano en la mano. ¡Favor, no seas ordinario! ¡Ordinario! ¡No, no, no, no! No basta de este maltrato, no me lo banco, no me lo banco. No están en condiciones de decir nada, porque fui bueno. Fui bueno. Si yo quiero, lo dejo mucho más ahí. Sí, es verdad. Lo dejo mucho más ahí. Sí, y los quería dejar, ¿eh? Pero yo le dije, sacálos. Y como me insistió, lo largué. ¿Está claro? Sí, está claro. O sea, que esto de ladilla, culero, basta, terminado, porque no me voy a... Te voy a intentar dar las ganas que tengo de ahorcarte. Calmes, calmes. No puedo, yo lo quise, mirá, mení que como me quedó. Sí, sí, tienen mení que... Bueno. No, nos vamos nosotros, juega. Sí, 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 ojo, ¿eh? ¿Ojo qué? No dan chanchada. Fíjense bien lo que... Por favor, que está la chica. Chau, chau, chau. Chau. Bueno. Bueno, seguimos vivitos. Los dos, ¿no? Sí. Está bien. Volvemos a la normalidad. Ahí está, te lo dije, sí, te lo dije ahí en el frigorífico. Aquí vamos a salir de ahí y vos ibas a retroceder, que es el jugo de la boca, esto. Avanzo tres, retrocedo cinco. Dije, cuando uno está así en una situación tan límite, entra como en un... como en un momento mágico, ¿no es cierto? ¿Qué es esto, señor Nils? Mágico, eso es lo que sos vos, mágica para mí. ¿A qué le tenemos tanto miedo? López. Le tenemos más miedo al amor que a la muerte. ¿Por qué le tenés tanto miedo al amor? Yo también le tengo miedo. ¿Sufriste mucho? Sí, un poco, señor. ¿Pero qué pasó? Pero se ve que usted y yo funcionamos así, cuando funcionamos, claro. Sí, pues no volvemos, por favor. Yo necesito que me des una oportunidad. No desde el punto de vista del cuerpo, de la carne, de la vida. Yo quiero colgarme casi al último tren que me queda. Y el último vagón sos vos. Y la última esperanza mía sos vos. Yo, yo, yo... ¿Quién llama en este momento? Voy a ver cómo le iba a decir. Señor Nilsen. Sí. No te vayas, no te vayas. ¡Hola! Señor. Sí, eh, eh, mire, acabo de despedir a un cliente. Un cliente bastante especial. ¿Qué cliente? ¿Quién es? Adivine. No, no estoy para adivinanza, por favor. ¿Por qué es un actor, un político, un golfista, un camarógrafo? ¿Qué es? No, frío, frío, frío. Helado, helado. No, no, no hables de frío, por favor. Hasta el 2020 no me hables de frío. ¿Quién, dale? ¿Flor, quién es? Eh, es un coleccionista de cómics que necesita protegernos no sé qué cosa y, bueno, dejó una tarjeta. Pero, pero, a ver, ¿para cuándo es el trabajo? Hoy, señor. Hoy, pero, pero, ¿por qué? Somos el último orejón del tarro que recorren otras agencias y vienen a recurrir a nosotros justo hoy. Hoy, sí, ¿qué pasa? ¿Estamos cerdo? ¿Algún problemita más le sumamos? ¿Qué pasa? Ok, claro. Voy para allá. A este evento concurren fans del cómic de todo el mundo y este año la atracción principal es la publicación número uno de la revista Baticueva, valuada en 60 mil dólares. ¡Hala, periñola! O sea que usted es fanático de la Baticueva, estoy entendiendo bien. No, de Antujito de Antifaz. Dijo que está valuada en 60 mil dólares. Sí, señorita, pero el valor económico no tiene importancia. Para un fanático como yo, esa revista no tiene precio. ¡Oh, sí! No, lógico, lógico, lógico. También hay que ver qué infeliz va a dar 60 mil dólares por un cacho de... Mal, mal, señores, mal, todo mal, mal. ¿Cómo que infeliz? Hay gente capaz de matar con tal de obtener esta revista. Sí, no, igual, seamos conscientes que boludos hay en todos lados, o sea... El señor Fernando Llamas no es ningún boludo, todo lo contrario, es un tipo de temer. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cuál? Ah, perdón. Antes éramos amigos y él siempre quiso tener mi revista. Ustedes se van a encargar de que no me la roben. ¡Sí! Sí. ¿Qué es? ¿Achís o sí? ¿Qué es lo que sí? Sí, sí, y hachís. Exactamente, nosotros, bueno, yo soy fanático. ¿Ah, sí? Yo soy coleccionista también y sé perfectamente lo que es robar una cosa así, es una reliquia. Impresionante, quédese tranquilo, la revista va a estar custodiada. ¿De qué es fanático, señor Nilsen? No, no viene el caso de decirlo. De los pintines, le gustaba mucho. No, las tres veces que salieron lo vio siempre. No, no es los pintines, es el, lo que pasa es que él no entiende la obra artística que se quiso hacer. Aquí tengo el cheque, se hace falta más dinero. ¿Para diciembre, cuándo me tiró el cheque? ¿Para qué mes? No, para actual, sí. Ah, sí, perfecto. Bueno, muchísimas gracias, caballero. Ahora, ahora, ya le puedo hacer una pregunta. Ahora este tipo, ¿por qué no la compre y listo? Si tiene ningún problema. Porque para Fernando Llamas no sería un robo, sería un rescate. Un rescate, un rescate. Ah, bueno, la chuliaste. No, 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 esa es otra historia, es otra historia. Escúcheme, hay algo muy importante que le tengo que decir. Sí, cómo no, hábleme a mí, sí. Este es un evento temático. Y como en todo evento temático, tienen que estar todos disfrazados de los personajes de la historieta. Héroes o villanos. Qué dotado, héroes o villanos. Así es. Nunca mejor dicho. Mucho gusto. Caballero, un placer, ¿eh? El Max se cortó. Buenas tardes. Buenas tardes, señor. ¿Viste cómo me cortó? ¿Por qué? Porque también vos le tiraste, le tiraste, ¿qué? Yo soy Batman. No, 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 ya está. No, no, si vamos a hacértelo, porfa, ¿cómo va? Ah, sí, es una cosa, yo no vamos a salir. No hay dudas que es usted, señor. No, por favor, vos no podés hablar más. ¿Por qué no hacen de Capitán Frío y su compañero? ¿Qué? ¡Eh, eh, 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 eh. Entendeme, después quiero hablar con vos en privado, no ahora, en privado. ¿Puede ser? ¿Qué refríos tenemos? ¿Tiene un pañuelito? Sí, antes de pañuelito me gustaría charlar un par de cosas de lo que vimos. Dígame. ¿Podemos repetir lo del frigorífico? No, señor. Por favor. Tenemos veinte lucas. Ay, qué alegría. ¿Por qué? ¿Ves? Por no haberte hecho el entretejido. Salud. Que sea un solo traje de gatubela, ¿eh? ¿Cómo un solo traje? ¿Por qué uno? Yo ya tengo el mío. ¡Uy! Perdón. Ay, estoy... I'm Batman. ¿Escuchaste lo que dije? ¡Córcholis! ¿Eh? ¡Córcholis! No te escucho nada. A este Batman le gustan los muchachos. Ya, que eso sí te lo escuché. Que te lo escuché que te tiro... ¡Pará, pará! ¡Pau! ¿Eh? ¡Estrich! Y miráte vos lo que parece. No sé si es Peter Pan o Robin. Mirá lo que es. Mirá lo que es el del 30 de la alegría. No, no sos Batman inicia, ¿no? ¿Vos sos Batman te inicia? Mirá, que se te la boca. Mirá, que no me va a... ¡Pará! No me sé lo que estoy, mirá. Decime si me quedo un poquito más chico porque yo soy... Porque es una bomba. ¿Esto? ¿Esto? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Tomó? ¿Tomó el calzón? ¿Ahora tomó el calzón? Absolutamente. ¿Dónde está el resto de mi equipo? Se fue. ¿A dónde se fue? Se fue hace mucho. Decime una cosa. ¿Qué? Yo creo que no tenés que venir conmigo. ¿Por qué? Porque te quito... Te quito muchísimo. ¡Ay, mi Dios! ¡Ay, mi Dios! ¿Alguien tiene algo para decir? Sí, señor Nielsen. Es tan más fuerte que comer pollo con la mano, López. ¡Qué tinta linda! Señor Nielsen. ¿Eh? ¿Cómo me ve? ¿Cómo te voy a ver? ¿Cómo me ve? No, se lo acabo de decir. Me llega a decir como un gato y le doy un bife. No, no, un gato. No, no, no. ¿Qué gato? No, podrías haber sido gato. No, un gato, un gato. Adivino lo que es esto. No, lo que son esos. No, no, lo puedo quedar. Perdóname, perdóname. No puedo parar. Me voy a arreglar el traje porque ando en baja con las botas y se me rompieron, señor Nielsen. No sé si eso le dice algo. ¡Ojo con lo que mirás vos, eh! Sí. Ay, Dios mío, mira lo que es esto. ¿Yo te puedo dar un consejo de compañero? ¿Qué sí? ¿Qué consejo me vas a dar? Tené cuidado con lo mirar. Para parar los ratones, digo, porque va a aparecer la actitud en cualquier momento. No, estoy muy excitado. Me excita mucho la situación. Pero la malla te echaba, te echaba. ¿Qué tengo la malla? Por favor, lo de la malla. ¿Qué pasa? ¿Ustedes dos están cuchichiendo? No, absolutamente nada. ¿Estás como un menor, señor Nielsen? ¿Qué menor ya ve la edad que tiene este muchacho? Pero no, estábamos hablando que bien te quedaba el traje ese de gatugela. Al igual que... Alejandro, ¿cómo ves? ¿Cómo? ¿Acá cómo estoy? Parezco. Le voy a hacer una pregunta, sin alguien me va a ofenderlo. ¿Todo eso es suyo? ¿Qué cosa? Ah, lo que tengo... No, no, bueno, sí, soy desproporcionado. Ah, sí, sí, ya he dicho. Bueno, pues... Qué bien. ¿Le parece mal? Me parece patético, señor Nielsen, pero bueno... Se fue mal desde esa visión. Lo que pasa es que tengo la escuela mexicana. Cuando hice la publicidad el otro día me pidieron... Ah, ah... Perdón, que me ponga esto. Ah, señor Nielsen. Entonces, te generó una adicción en mí. ¿Dónde salgo me lo meto? ¿Pero a usted no le gusta? No le hace falta. No, pero a usted no le hace falta. ¿Dónde salgo me lo meto? No, no sé dónde me lo meto. No me lo meto, por favor. Señor, ya conseguí esto para sacar la foto. ¿Puedo seguir? ¿Para la foto? ¿Para papá? No, para... ¿Una foto para papá tengo que sacar? Por favor, Flor, no... Ay, señor. No, ¿qué pasa? No, ella tiene... Ella tiene un compromiso con el padre. Tiene que sacarnos... Cosas nuestras, Antonia, privadas, personales. De nosotros y de mi, de mi. ¿Pero si necesitan una foto de nosotros? Explícale, por favor, Flor. Papá, que tiene problemas en el corazón. No, no te importa vos. No te importa. Necesito que se ponga, que se den un beso en la boca. Si es posible, con lengua. Flor, por favor. Por favor, pedime cualquier cosa, menos eso. No, no, te lo pido, por favor. Es necesario, explícale usted. Fue idea de él. No, no fue idea mía. No seas asquerosa que te diga así, te lo clavo en la frente. ¿Cómo hacer? Póngase para la foto. Se tiene que dar un beso. Es un beso nada. ¿Boca con boca? Señora, no, 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 no. Ella tiene problemas con el padre. No, decide porque si no va a estar todo el día, es un beso nada más. No, no, es que quédese tranquilo. Esto sigue así. Dale, 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 vamos. Vamos con esto. Es un beso. Vamos, un besito, un besito. Está en los ratones, que pobre, está como loco. Me duele más a mí que vos es esto, Antonia, te lo juro, por favor. Flor, acá se acabó lamentablemente la señorita López. Dale, que se me va, porque esto lo estoy entendiendo recién ahora, ¿eh? ¿Qué pasa? Yo quería que te ayude. Vamos, dénseme eso, vamos. Bueno, como les decía, en este salón, una vez al año, viene gente de todo el mundo. Y este año tenemos una delegación de Bosnia que va a representar... Ah, disculpen, vengan por acá. Acá está, es ella. Ah. Aquí está, en esta vitrina, está la revista que ustedes tienen que custodiar. Sí, perfecto. Ala, vení, no hay una cosa impresionante. Una emoción, realmente una emoción. Que se tranquilo. Espero que me entiendan y no quiero serle cargoso, pero, por favor, esta revista es muy importante para mí. Y para mí también, fanático de todo tipo de comercio. Así que ya instalamos la protección, vaya tranquilo. ¿Estamos nosotros? Bien, ¿eh? Bien. Vamos, Vicente. Vamos, Vicente. Vamos, Vicente. Vamos, López, estamos en un quilombo tremendo. Hay que custodiar, Axel, está en la entrada. Vos te vas a ocupar de la revista, nos vamos a ir turnando. Perfecto, señor. Se puede infiltrar la persona, porque todos están disfrazados así, son todos salames, son todos iguales. Y tienen la oportunidad de robar. Salames como nosotros, señor. Aunque le digo, el traje de Batman a usted le queda como nadie. Seriedad, López, por favor. Esto es muy fácil, protegemos la revista. Esto es coser y cantar. Cobramos la plata y nos vamos a casa. Pero atentos, ¿sí? Sí, señor. Ok, sí. ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿Por qué me hiciste eso? ¿Qué le hiciste? ¿Cómo que le hiciste? Sabes muy bien. Mirá cómo, mirá cómo te... ¿Qué? ¿Qué? ¿No pasa? No, no se ven a mí, señor. No se ven a mí. ¿Por qué no nos dimos el pico? Por una foto de morondanga, dejábamos contentos a Flor. Pero no. Son gestos que hay que hacer. Pero no, señor. Ni si volvemos a pasar la línea de los profesionales. Después no se puede. No se puede. Pero si a nosotros nos pasa lo mismo. ¿Sí? Nos pasa lo mismo si está... Mirá, mirá, mirá cómo soy. ¿Qué? Mirá cómo me tatué así los pectorales, cómo está ahí. Sí. Y cómo te quedan esa gatula que me estás haciendo. Gracias, señor. Pero lo que usted no entiende es que lo nuestro no funcionaría. Porque usted es un enrocado. Pero yo puedo cambiar. No, no se puede. Yo puedo cambiar. Me lo dijo un médico una vez. Algún día, cuando pasen los 25 años, ahí se produce el cambio. Ay, bueno. ¿Cuánto le falta para los 25? Un año. Ay, bueno. Dentro de un año se va a producir el cambio. No hay tiempo, señor. Aparte, ¿sabe qué? Toda la vida me gustaron los villanos. Y usted es el preso de Batman. Hasta eso, amigo. Pero, no, no. Ahora Batman. Me saco la careta, el guasón. Me saco la otra careta, el pinuino. Yo, lo que quieras. Yo soy lo que vos quieras, pedime. Tarde, señor. No, no me digas tarde. Ay, bien lo que haces, ¿eh? Juro por Dios. I'm Batman. Quédate quieta. I'm Batman. I'm Batman. ¿Qué estoy viendo? ¿A Certijo? ¿Quién es? Una gata divina que poco a poco se transforma en yegua. ¿Quién es? ¿Quién es? Ah, Antonia. Antonia. La mato. Yo la mato. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ayegua. ¿Qué es eso? Me pedís fidelidad todo el tiempo y te dejas tocar el culo por cualquier vampiro. Juan, Juan. Calma. Callate. Cerra la boca. Voy a matar al tarado que me tocó el culo y ven. Espera. Vení para acá. Sí. Te pones el traje del fucky fucky yeah yeah. Delante de todos. Cállate. Es una desvergonzada. Baja la boca. Es una desvergonzada. Voy trabajando. Baja la boca. ¿Qué miras amiga tubela? ¿Qué miras? Por favor. ¿Qué miras? ¿Que si basta? Sí. Uy, qué lástima. Uy. ¿Cómo estoy en desierto? ¿Qué cosa? Es que le tocó el culo. I'm Batman. Batman no toca ningún culo. Que te quede bien claro. ¿Quién más? ¿Hay alguien más? Lo vi, lo vi, lo vi. Está acá. ¿Quién está? Comino por mi revista. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Es el Guasón. ¿Qué hacemos? Tranquilo. Venga. Vamos a llevarnos la revista. Vos. Píratela. ¿Quién? ¿Quién voy? ¿Taxi voy? Ok. Ok, vámonos. ¡Santos! ¡Víganos Batman! Me estaba maquillando. No me digas que llegué tarde. Sí, llegaste a ver. ¿Hubo acción? Mucha acción y de la buena. ¡Ay! ¡Ay, cómo me calienta este bate y murciélago! ¡Ay, estoy muy desilusionado de la forma que hacen su trabajo! Custudiará nuestra revista de una manera desastrosa. ¡Alto! Hasta aquí llegaste, Vicente. 60 años esperando esta oportunidad. Ese ejemplar es mío. Aunque tenga que matarte. No, no, no. Deje. No hace falta entregar una vida por este pedazo de papel. Dame. Dame eso. Dame. Quédese tranquilo, Vicente. Llamando a mi gente para que lo hagan. No, no, no. No hace falta, señorita. ¿Cómo no hace falta? Si me dijo que esa revista valía 60 mil dólares. ¿Esa revista? ¿Sí? Es falsa. La verdadera la tengo en mi caja de seguridad. ¿Pero qué estás diciendo, hombre? ¿Qué significa todo esto? Es una venganza. Pero no. No, no fue un monorario de trabajo. Ahora se va. ¿Qué es eso? Dale. ¿Qué le hiciste? Nada. ¿Quiere que te mate, no? No. ¿Quiere que te mate? 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 Bueno, bueno, bueno. ¿Estás bien? ¿Estás bien? Sí, bueno. Santo gatito endemoniado. Sosperra gatúvela, sosperra. Definitivamente el gato negro trae mala suerte. Los dejo, chicos. Chao. Adiós. ¿Qué pasa? Pía. Escúchame, ¿lo viste a Nielsen? ¿Dónde está mi paladín enmascarado? Batiloca, voy para allá. No, escúchame. ¿Hola? Estoy en problemas, gatúvela. Señor Nielsen, por fin apareció. ¿Dónde está? Sí, sí. Bueno, aparecí porque, bueno, en un momento me di a la fuga para proteger el material. Pero bueno, algo salió mal y en este momento me están apuntando con un arma. ¿Quién? ¿Y acordás del guasón? Bueno, pero el verdadero. Dice que si no le entregamos la revista y todo lo que eso representa, a mí me mata. O sea, voy a ser más directo. Si no entregás la revista, López, no me ves nunca más. Escúchame bien lo que tenés que hacerle. Tenés que decir a Vicente que entregue el original de la revista. Por favor, López, sí, sí, esa revista de Morondanga que la... No es una revista de Morondanga. ¿Qué pasó? No, nada, parece que el pseudo guasón no tiene sentido del humor. López, por favor, es muy importante conseguir la revista ya. Ay, señor Nielsen, discúlpeme, pero hay un pequeñísimo problema. Me parece que no estás entendiendo la gravedad del asunto, López. No, no, señor Nielsen, aquí me parece que no entiende su usted. Porque el desconfiado de nuestro cliente no trajo la revista de evento. Ah, no, estoy en un quilombo importante, entonces. No se preocupe, señor Nielsen, respire, haga tiempo. Yo voy a ver cómo me las ingenio para rescatarlo. Antonia. Sí, señor. Recordá muy bien que mi vida está en tus manos, así que los rencores dejémoslos de lado, ¿ok? No se preocupe, señor, yo lo sé separar perfectamente lo profesional de lo personal, no como otros. Para de reírte un poquito, macho, por favor. Dios, hogar, dulce hogar. Me voy a tomar un whisky, macho, claro que sí. Me voy a tomar un whisky, ¿por qué me voy a tomar un whisky? Porque me lo merezco, me voy a tomar un whisky. Ay, es un buen whisky. Un buen whisky, fiel amigo, estamos solos, no hay peligro. Y me lo merezco verdaderamente porque no paro de sufrir, ¿no es cierto? Entonces vos sos el que nunca me abandona, ¿no es cierto? A la salud, a la salud de quien sea. Qué ricos sos, qué ricos sos. Oh, ¿quién es? No. Oh, no puedo atender a nadie. Ay, ¿quién es? Oh, Juan. No, Juan, no. Sí, Juan sí, Juan sí. ¿Por qué no? Si lo hace como nadie. No, no. Juan no. Juan no conviene. Pero sí, ¿por qué no? Si conoce todo mi punto. Juan. Hola, Catúbela. Ay, Juan. Escuchame, no estoy en condiciones, así que te voy a pedir, por favor, que te requieres. Ay, me quedo, me quedo, me quedo, me voy. Ay, me quedo. Ándate, ándate, no, ándate, ándate, ándate mejor. You sexy motherfucker. Ay, gracias. Tengo dos preguntas para vos. ¿Cuáles? ¿Por qué, si estás así vestida y yo estoy así vestido, no estamos haciendo el amor en alguna cornisa? Ay, qué buena imagen, por Dios, no, ¿por qué no, Juan? ¿Por qué no? ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Por cuál? ¿Por qué no? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ay, qué linda estás. Gracias, Juan, pero va a ser mejor que te vayas. ¿Quién fue muy malo? Muy, pero muy malo. Se fue con muchas chicas y tomó algún que otro copetín, pero ahora, ahora vuelve con su gatita por el alma. ¿Quién fue el chico? Ay, Lila, acertijo. ¡Bien! Te ganaste una noche de sexo. Escuchame una cosa. Sí. ¿Vos te diste la vacuna contra la rabia? Y es que bueno, porque te voy a arañar todo. No, 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 no. Ahora no quiero, ahora no quiero. ¿A dónde vas, un acertijo? Ahora no quiero. Señor, verá, acertijo. ¿Cómo extrañaba esto, Juan, de nuestro matrimonio historietas y sexo, como quien? Uy. Uhhh... ¿Qué haces acá? Fuera de mi casa! ¿Qué haces acá? ¿Cuántas veces les dije que no venga a mi casa? ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera, Querozo! ¡Miren cómo está! No... ¡Mirna! ¡No! No... ¡No, no, no! Fuera de casa... ¡Fuera! ¡Fuera de casa! Te dije 1.400 veces, eh... No me vengas a molestar Juan... No me vengas a molestar... ¡Fuera, fuera! ¡Fuera de casa! ¡Ay mamá! Sí, mi amor, sí, sí. Ay, mami, cómo te atrañé. No me imagino, mi cielo, pero está bien, haces bien en llorar un poquito, te digo, porque estabas pasando un papelón bajo. Pero mi amor, este chico no puede salir así, por el, ¿entendés? Por el palier, vestido con esa cosita tan mirreadito que es, es una cosa para ese pulgarcito, te lo pido por el amor de Dios. No creas, mamá, es un tributo también. Bueno, escuchame una cosa, pero, además, no le podés dar tanto pesto, lo vas a volver loco. Bueno, bueno, yo me voy a ir a dormir, ¿sabés por qué estoy muy agotada? No, 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 yo quiero que hablemos un segundito, yo te voy a decir una cosa, en serio, te lo digo, vos, que vos te pones mal, ¿por qué? Porque vos pensaste de vergüenza que yo estuve en la vida. Bueno, pues soy mi mamá, no quiero que me veas aquí. No, pero está muy bien, me encanta, ¿sabés por qué? Porque en vos reconozco a todos nuestros antepasados, porque vos esto lo heredaste, ¿entendés? ¿De quién? ¿Cómo de quién? ¿De la bisabuela? ¿De la bisabuela? En aquella época, betibú, ¿verdad? No, sí, todo chiquitita, sí, todo, todo, todo. ¿En serio? Sí, y la nona, bucanera. Ay, ya que no, sí. ¿Y vos? Valkiria. ¿Qué es eso? ¿Cómo Valkiria? La Valkiria es la mujer del vikingo. Mamá. ¿Entendés, claro? Entonces estoy así con unas cosas, con cuernitos, ¿entendés? Y una túnica, así que entonces lo llamo a él, y él cuando venía, venía, viste, con toda la piel de oso, con un, con un, con un hacha en la mano, ¿entendés? Evitame, evitame el detalle. Y grumía, grumía, ¿entendés? Evitame el detalle. Grumía, grumía, ¿entendés? Por favor. ¿Y vos sabés cómo grumía ese hombre? Dios mío, y además agarrábamos la canoa, y entonces atravesábamos todo. Lo que vos no entendés es que yo no podría estar con una persona como Nilsen, porque el señor Nilsen le fantasean los artículos de limpieza para el hogar, claro, pone las toallas de acuerdo al largo del pelo, es insoportable, mamá, ¿entendés? Claro, claro, no podría estar ni dos segundos con alguien así, imagínate mis nervios. Sí, no, bueno, pobre, pero tampoco le ves tan duro, qué sé yo, no te causa gracia, no te pone nerviosa eso. No, no, para nada, sí, me pone, me altera muchísimo los nervios, mamá, sí. Yo creo que tengo la solución, che. Ay, caramba, ¿cuál es? Y sí, mi amor, yo creo que vos tenés que hacer, mirá, Doña Flor y sus dos maridos, ¿te acordás? Sí, ¿cómo eres? Claro, uno lo deja para que haga como de las toallas, que el pelito, que esto, que qué sé yo, que la cremita, y el otro, y... Entiendo, ¿no? Entiendo, entiendo, qué anormalidad, por Dios, hola. Antonia. Señor Nilsen. ¿Cómo estás? Eh, bueno, un poco extraña, lo noto bajo, ¿qué le pasa? Soy bajo, soy bajo, estoy bajo, no estoy bien, se me está yendo la voz, estoy ronco. En síntesis, estoy en el fondo del mar, pero tengo que hacer una pregunta muy importante para mi vida. ¿Vos me querés? ¿Usted me está hablando en serio o me está tomando el pelo? Te estoy preguntando si me querés, evidentemente que hasta la respuesta no me querés, yo soy un obstáculo, solamente entre vos y Juan. Cuando ustedes dos se arreglen, me vas a dar una patada en el centro, porque generalmente es el rol del supuesto amante. Pero yo te llamaba para decirte dos cosas muy importantes. La primera, López, te pido perdón por todo lo que dice, y la segunda te digo adiós, y te digo adiós, no, no, hola, López, López. Hola, 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 hola. Me cortó. ¿Te cortó? No sé, se cortó este teléfono, teléfono. Y activa el inodoro. Este tú, tú, ¿significa que me cortaste? ¿Qué, López? Me cortan todos. Sí. A ver, ¿qué fue ese llamado histérico que me hace que yo me quiero dormir después y no puedo? No. Pierdo el sueño. A ver. Fue un llamado histérico de una persona que está con muchos problemas personales y muchas cosas que no te puedo decir. Ahora estoy en medio de algo. ¿De quién? ¿En medio de quién? ¿Con una mujer? ¿Está con una mujer? ¿No era que estaba en el fondo del mar, deprimido? A ver, ¿dónde está? Estoy solo. No hay nadie. Grita. ¿Hay alguien? Ahí, 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 ahí. Estoy solo, mi vida. No aguanto más. ¿Qué pasa? ¿Para qué me llamó? ¿Eh? ¿Para qué me llamó? No, yo te llamé antes. Te dije dos cosas. Te pedí perdón. Y acá salió. Y te dije adiós. También salió de acá. Pero las dos cosas que te dije. ¿Me está echando? No. Te estoy diciendo cosas muy importantes, pero no sabes leer entre líneas. Sos negadora. Te estoy diciendo adiós. Ahora, te estoy diciendo adiós. ¿Qué? ¿Sabe por qué estoy con Juan? ¿Por qué? ¿Quiere que le diga? No le digas. No le digas. Porque va el directo al grano. Él no anda con vueltas. Él me dice las cosas de frente. Me da amor, me tira amor. Es un tarado, es mujeriego, es infiel todo, pero me da amor. En cambio, ¿usted? ¿Yo qué? Porque vos tenés problemas con los hombres y no lo querés asumir. Porque el amor que te da él es el que te sirve. Pero un amor de verdad, de un hombre hecho y derecho, esa no te la bancas. ¿Usted es un hombre hecho y derecho? No te la bancas. Tengo mis serias dudas. ¿Tú no? Sí, ¿sabe por qué? ¿Por qué? Usted es un cago. Yo no soy un cago. Usted es un cago. Dame la posibilidad de demostrarte que yo puedo ser el hombre de tu vida. Por favor. Usted es un cago. No soy un cago. Yo iba a ser algo muy importante. López. López. Yo no soy un cago. Y ahora, y ahora no me mato un carajo. Juan, ¿sabes qué? Estoy apurada, tengo cosas que... Yo también estoy apurado, estoy ocupado. Mi amor, no vengo a hablar de nosotros. ¿De quién me hice nada? De Nilsen. ¿Qué le hiciste a Nilsen? No le hice nada. ¿Vos qué sabés de él? No sé nada, ¿por? Porque lo vi mal. Ajá. Lo vi raro, lo vi con un discurso raro, hablando de la vida, de... Estás exagerando, me parece. Antonia. ¿Qué? Si no, no vengo. ¿Qué? ¿Pero qué te decía? Me preocupó, estaba raro, miraba raro y hablaba de... Estaba como deprimido, de una sensación, de angustia y no sé qué. No entendí mucho, ¿viste? Pero me preocupó. Pero vos lo que me estás diciendo es que como que tenía un discurso medio suicida. Medio box day, ¿viste? Todo concluye al fin, nada puede cambiar. Raro. ¿Sabés? Te preocupo de esto porque Axel me dijo que se quiso meter al jacuzzi con la tostadora prendida, ¿entendés? No. Sí. ¿Dónde te lo cruzaste? Ahí en Chacarita. Bueno, afuera, por ahora, ahí en las vías. ¿En las vías? Dije vías. ¿Dijiste vías? Yo dije vías. Sí. Vamos a buscarlo. ¡Señor Lízer! No, no, López, López. No, no, López, López, López. No, 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 no. ¿Qué hace? No, 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 no. ¿Qué hace en las vías? Salga de las vías. No, 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 no. ¿Qué hago de las vías? Sostanta, ¿qué voy a hacer en las vías? ¿Qué hace una persona? ¿Qué hace una persona así vestida en las vías? A punto de morir, por favor. ¿Así vestido? No sé qué hace así vestido en las vías, señor Lízer. Quiero glamour en mi muerte. Quiero que todo el mundo recuerde cuando el diario diga así, con una bata. No, no, señor Lízer, esto es un papelón. Está viniendo el tren, señor Lízer. Esa es la idea. Que venga el tren y me arrasen mis partes. No. Estén desparrando las portas de tu lugar. No. No quiero que veas nada. No. Quiero que me recuerde bien, así, entero, con el pelo entero. No, 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 no. Se lo pido, por favor. Acá nadie se va a morir. Venga, para acá, se lo pido, por favor. No, 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 por favor. Señor Lízer. En este mundo, en esta vida, hay mucha gente que lo quiere, que lo necesita. ¿Quién me quiere? Elige a una persona. ¿Eh? Y si preguntan. Mucha gente. Pregunta en la calle. ¿Su familia? Si los sextos me quieren. Sí, sí, sí. Aunque ven, palino, ¿quién? ¿Vos me querés? No quieren. Te la pregunta es directa. ¿Vos me querés? Ay, no me hagas esto, por favor. Vamos a conversar afuera. Dele. No. Por favor. Venite conmigo. Por favor. No, 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 no. Se lo pido, por favor, señor. Señor. Agárrate de mí. Señor. ¿Te sigo conmigo? ¿Quedrías toda la vida conmigo? Décimelo. ¿En la salud y en la enfermedad? Ah, sí, 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 sí. En la prosperidad. Amándolo y respetándolo. ¿Qué? No vuelvo loco. Como toda la vida, señor. Sí, escúchame. Después la siguen. Dale, que viene el tren. Escúchame. No lo escucho. No lo escucho. Escúchame usted a mí. ¿Qué? Si usted se muere, yo mañana no me voy a poder levantar. Porque usted es una de las personas más importantes que yo tengo. ¿Entiende? ¿Eh? Yo sé que soy un desastre. Yo soy inimputable. Soy un desastre. Pero usted tiene muchas razones para vivir. Y una soy yo, señor. Papo, que viene el tren. Te quiero mucho. Te quiero mucho. Yo también. Pido, ven con vosé, con vosé. Ahora, vamos a charlar a otro lado. Vamos, vamos, viene el tren. ¡Vamos! ¡Viene el tren! Sientes, tranquilo. ¿Verdad bien? No, no quiero hablar, no quiero hablar con vos. Es una situación. Viene el tren. Tranquilo. ¿Te imaginas que me arranca? Dale, dale, por favor, arranca. Arranca ese auto, está bien, señor. No, no estoy bien. Me da mucha vergüenza lo que dice. Vamos, que viene el tren. Quiero volver a terapia. ¡Para, para! Quiero volver a terapia. Vamos, vamos, bebé. Vamos, bebé. Vamos, bebé. Vamos, bebé. Arranca, que viene el tren. Vamos. Arranca, que viene el tren. Pero arranca. Arranca, que me quieren matar. No, estoy joder. ¿Cómo estás haciendo promocito para matarme? ¿Qué le dices? ¿Te viene el tren? ¿Qué le dices? ¿Te viene el tren? ¡Norir! Arranca, que viene el tren.